Oli Reboa Oli Reboa Oli Reboa Niko wa khoda angako, mi khodobyo Wamu ene olireba Nga wei rabandu wasim, endaleyo Wamu ene olireba Nga wanula ke maroba, ke babana bawanda yo Wamu ene olireba Wadomodu khabalinde, wunanga kafa karurau Wamu ene olireba Nga wei babindu wasim, serikali Wamu ene olireba Nga wanjaliye, mwivu kana Wamu ene olireba Nga wanjaliye, kumundu wawele wasim Wamu ene olireba Aya ya Olireba Tewa Kewa Kewa O Lireba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!